Hola, muy buenas. Bienvenido a un nuevo vídeo de cómo crear una página web para vender entradas. En el vídeo anterior vimos cómo cambiar la cabecera, el logotipo, aumentar el tamaño del logotipo y cambiar el pie de página. En este cuarto vídeo vamos a seguir modificando la página. Lo primero que vamos a hacer hoy es añadir un certificado SSL para que cuando los usuarios nos busquen por http, dos puntos, barra, barra, www.cursotiquetera.es. Ven que aquí le sale que no es seguro. En el ordenador le sale aquí que no es seguro y cuando te busquen desde el móvil le sale una pantalla grande diciendo que van a entrar en un sitio inseguro y que le pueden robar las contraseñas. Por lo tanto nos va a quitar visitas porque los usuarios suelen cancelar cuando les sale ese mensaje. Para añadir el certificado SSL nos vamos a webempresa, accedemos con nuestros datos y una vez dentro del panel de control de webempresa vamos a hosting, certificados, vemos que tenemos contratado el plan mini de cursoetiquetera.es, le damos a gestionar certificados, bajamos hasta el final de la página, aquí nos dice filtrar por dominio como solo tenemos este, pues elegimos este, marcamos aquí el que queremos cambiar que es el cursoetiquetera.es, acepto que saca el cambio y le doy al botón, al botón grande, dice resultado del cambio 80ps de las web seleccionadas, el cambio se producirá automáticamente en tu web antes de una hora, recibirás un email cuando haya finalizado. Pues eso, ya lo tenemos hecho, ya webempresa, en un ratito hará el cambio. Ahora vamos a continuar con la modificación de la página, con la parte estética. Entramos en el panel de control de WordPress, que recuerdan que era el dominio de ustedes, barra, wp-admin. Yo como lo tengo, lo tengo automático para que entre, no me pide el nombre de usuario y la contraseña, si se los pide, es el que sabe en memoria o el que, o si no se lo sabe en memoria, lo tienen en el email que les mandó a webempresa. El otro día, nos faltó modificar una cosita de la cabecera, vamos a ir a apariencia, personalizar. Voy a abrir una pestaña nueva para que vean lo que vamos a cambiar. Ven que si dejo el ratón aquí, me sale otro sitio realizado con WordPress, en la descripción. Esto vamos a cambiarlo desde identidad del sitio. En descripción corta, aquí vamos a cambiar la descripción. Podemos poner, por ejemplo, ventas de entradas para eventos, teatros y competiciones deportivas, por ejemplo. Competiciones deportivas. Ustedes pueden escribir lo que quieran. Y el título del sitio, latiquetera.es. Le damos a publicar. Y volvemos hacia atrás. Vale. Ahora vamos a instalar el editor clásico para poder modificar este mensaje de aquí. Ahí salí sin querer. Vale. Si vamos a páginas, ven que hay una página que se llama Bienvenida. Esa página es esta página de aquí. Desde esta sección, modificamos la página de Bienvenida. Para mí es mucho más fácil utilizar el editor clásico que el editor este nuevo que implementó WordPress. Por lo que yo voy a cambiarlo al editor clásico. Ustedes si quieren lo pueden hacer y si no pueden editarlo desde aquí mismo. Yo voy a ir a Plugin, Añadir Nuevo. Y ya me sale el primero. Instalar editor clásico. Activo. Y cuando voy a Páginas, todas las páginas, elijo la de Bienvenida. Ya me sale el editor clásico que para mí es mucho más sencillo de modificar. Si ven, este texto coincide con el que pone aquí en la Bienvenida. Ustedes pueden poner el que quieran. Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, yo no voy a poner nada. No me gusta poner texto en la página de Bienvenida. Y tampoco me gusta que aparezca el título de la página. Para ello vamos a instalar otro plugin que nos permite eliminar este texto de aquí. Vamos a ir a Plugins otra vez. Añadir Nuevo. Y ese plugin se llamaba Titel Tugel. Vamos a ver si se escribía así. Sí. Titel Tugel for Store Frontend. Lo instalamos. Lo activamos. Y si vamos otra vez a Páginas y volvemos a Bienvenida. Vemos que ahora nos salió aquí una casilla que dice Ocultar el título. La marcamos. Actualizamos. Vamos a nuestra página. Refrescamos. Y ya no nos aparece ni el título ni la descripción. Ahora voy también a eliminar todos estos artículos desde aquí. Que no nos interesa que aparezcan en la página principal. Para ello vamos a ir a WooCommerce. Que es la sección de la tienda. WooCommerce Productos. Todos los productos. Marcamos todos los productos. Le damos a mover a papelera. Y aplicamos. Vale. Ya están todos eliminados. Vamos a ver que nos aparece aquí. Vale. Ya no tenemos ni el título. Ni los artículos. Ahora vamos a eliminar este fondo de aquí. Para eliminar esta imagen de fondo. Simplemente volvemos al escritorio. A Páginas. Todas las páginas. Y en Bienvenida. Bajamos. Y a la derecha hay una sección que dice Imagen Destacada. Le damos a Eliminar Imagen Destacada. Actualizamos. Vamos a nuestra página. Le damos F5. Y ya tenemos la página limpia. Para poder instalar. El plugin de la venta de entradas. Y que aparezcan los eventos. En vez de que aparezcan artículos de compra. Vamos a instalar ahora otro plugin. Que nos va a servir de utilidad. Y se llama. Vamos a ir a. Otra vez a plugin. Vamos a ver. Añadir nuevo. Se llama. Disable. WooCommerce. A ver qué parece. Blowout. Vale. Este plugin lo que hace es que desactiva algunas características de WooCommerce. Que es la WooCommerce en la parte de la tienda. Que no hacen falta para la venta de entradas. Y que lo que hacen es ralentizar la página. Hacerla un poquito más lenta. Entonces. Lo instalamos. Y lo activamos. Para que desactive esas características que no necesitamos. Y por último. En el video de hoy. Vamos a cambiar. La dirección. Por la que nosotros entramos a nuestro panel de control de la página. O sea. Cuando escribimos aquí. Curso. Tiquetera. Punto. E. Barra. WP. Guión. Admin. Vamos a modificar esta dirección. Para que aparezca la que nosotros queramos. Para ello vamos a ir otra vez a plugin. Añadir nuevo. Y buscamos. Buscamos aquí. WPS. Hi. Login. Instalamos este plugin. Lo activamos. Y lo buscamos en el. En la sección de plugin. Vamos a ajustes. Y como ven. Al final de todo. Nos dice. URL de acceso. HTTPS. Curso. Tiquetera. Punto. Es. Barra. Login. Aquí vamos a escribir. Lo que nosotros queramos. Por ejemplo. Voy a poner. Privado. Guardo los cambios. Le doy aquí a salir de mi sesión. Y ahora si ponemos. Curso. Tiquetera. Punto. Barra. WP. Admin. Como hacíamos antes. Nos da un error. Y nos dice que esa página no se ha encontrado. Porque ahora. Para poder acceder. Hay que poner privado. Como le dijimos al plugin. Si escribimos privado. Nos pide el nombre de usuario y la contraseña. Esto es importante. Que pongan lo que ustedes quieran. Para que otras personas. Que utilicen WordPress. No puedan acceder a intentar poner la contraseña y el usuario en vuestra página web. Creo que por hoy ya está bien. Ya en el siguiente vídeo. Vamos a instalar el plugin para configurar los eventos. Y les voy a explicar cómo. Vamos a comenzar a configurarlo. Para que puedan publicar eventos. Y que los asistentes puedan realizar reservas. Si les está gustando el vídeo. Les robaría que se suscribieran al canal. Que le dieran a la campanita. Y que le dieran a me gusta a este vídeo. Si tienen alguna duda. No duden de poner algún comentario. Que yo se los respondo. Y les ayudo en lo que yo sepa. Muchas gracias de nuevo. Un saludo. Un saludo.